Música 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 Te dije que esto iba a pasar, ya no me puedes reemplazarlo. No me importa si ella va a llorar, nunca me habló con la verdad. Lo nuestro se fue a volar, mi tiempo contigo no voy a gastar. De no te quiero ver, te puedes perder, tengo miles pa' escoger. Nada se puede hacer, de echarte a perder, por eso te puedes joder. Te dejo miles pa' escoger, no me trates de frontear, que sin mi ya no es igual, estoy bien sin total. Yo sigo viajando y haciendo dinero, tú no quieras regresar. Baby ya yo me la paso, bebiendo fumante chicando. Sigue tu camino y no me jodas más, que yo no caigo de nuevo, no. Siempre que te coges lo tuyo y te vas, mi vida se pasa tirando mi yo. En cunada de nadie me entiendo, dicen que estoy loco y vale el cerebro. Algo que haga tú no me va a olvidar, de sola y bellaca tú me va a pensar. Baby de él no te trates de enamorar, de ninguno de estos cabrón a mí me va a reemplazar. Sé que te extrañé como yo te lo daba, todo lo que comprara era mucho grada. Una vida que a lo mejor no estaba acostumbrada, ahora está con ese bobo que no se da nada. No me importa si ella va a llorar, nunca me hablo por la verdad. Lo que tú se fue a volar, no hay tiempo contigo, no voy a ganar. Ya no te quiero ver, te puedes perder, vamos miles pa' coger. La clase puede hacer, no echarte a perder, por eso te puedes joder, que te vamos miles pa' coger. Llevo a semanas buscándome a ver, está cansada del fulano aquel. Te dije que esto iba a pasar, ya no me puedes reemplazarlo. Tan desesperada me llamó como a las dos, renta un motel en Cagua pa' que le dé castigo. Al carajo el novio prendí el hongo y le llegué...